de competencia x jr 1ª posición 1ª suán 1ª de veinte 1ª... Primera posición, Waller, Villanueva. Perseguido por... Uy. Segunda posición, Waller de Rosario. Uy. Ahí, cambio. Le damos a Waller de Rosario en la cabeza. Uy, 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 cambio. Ahora llevamos a Angel de Rosario en la primera posición. Perseguido por... Por Waller, Villanueva. Por tercera posición, Reiniel López. ¡Vamos! Pasa Villanueva, primera posición. Perseguido por Waller de Rosario. Perdón, Angel de Rosario. ¡Muy, mamita! ¡Muy, mamita! Estos son el futuro De la moto velocidad dominicana Señores activos Con Team Indio Racing Primera posición Poder de Villanueva Angel de Rosario Y Reyniel López